para hay una receta súper apetecible unas berenjenas con un relleno de pollo buenísimo hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina clásica como se va a aprovechar la cáscara lo primero es limpiarlas y secarlas estas dos pesan 750 gramos lo primero que hago es retirarles las puntas cortarlas por la mitad por el medio y muy importante quitarles el amargor de esta manera unos cortes en la pulpa para que esta sal penetre bien y así las voy a tener sudando 15 minutos después de ese ratito corto se generan esas gotitas donde va la sustancia amarga así que las retiro con papel absorbente y ya sin ese amargor me las llevo al horno calor arriba y abajo 180 grados 20 minutos con este hilillo de aceite de oliva virgen extra mientras voy preparando la bechamel de esta forma tan sencilla fundo en un cazo 40 gramos de mantequilla y en nada que vaya quedando líquida pongo la misma cantidad de harina de trigo otros 40 gramos y la cocino para que pierda el regusto a crudo un minuto así rehogándola suficiente añado medio litro de leche que está a temperatura ambiente ni fría ni caliente con un poquito de sal y pizca de nuez moscada que le va a dar un sabor buenísimo y esto ya no tiene más que ir removiendo a temperatura media para que la harina haga su efecto, espese así que un ratito corto dándole a la varilla y habrá quedado así sin grumos cremosa densa y buenísima la reservo para luego las berenjenas ya en su punto asadas y rendidas en cuanto hayan templado les voy retirando la carne con un saca bocados o una cucharilla lo que se tenga a mano sin apurar mucho para no romper la cáscara que hará de barqueta y así queda preparada la pulpa troceada en marcha el sofrito sartén amplia con un chorro de aceite para pochar una cebolla una zanahoria un ajo con ese poquito de sal para ayudar a que se rinda todo así muy picado y a temperatura media y en cuanto comience a coger color añado 400 gramos de carne de pollo picada que siempre tiene que estar muy bien cocinada para evitar cualquier tipo de intoxicación y ya con la carne bien hecha turno de la berenjena que como ya está asada solo se necesita que quede bien integrada y por último 100 gramos de tomate frito que como ya lo está solo es mezclar queda rellenar así con todo el relleno que queden bien repletas las voy napando con la bechamel y por último estos cuatro quesos rallados que les va de maravilla enmental cheddar gouda y curado y al horno a gratinar calor desde arriba a 200 grados centígrados con la bechamel cremosísimas con ese punto gratinado tan rico así es como quedan estas berenjenas rellenas de pollo y así emplatada para disfrutar si os ha gustado os agradezco un like y un comentario que compartáis el vídeo que os suscribáis al canal que es gratuito porque así me ayudáis a que mi cocina siga creciendo abrazo grande no dejéis de hacerlas y os espero mañana aquí en el mismo sitio y a la misma hora